Con la finalidad de crear espacios institucionales para el desarrollo de acciones que beneficien a muchas mujeres, Aimee Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México, recorre municipios del Estado de Veracruz. Sigue promoviendo los derechos humanos de las mujeres y medios de comunicación. Y bueno, creo, insisto, como lo señalé durante esta conferencia, esto es una muestra de que se ha logrado, de que hemos logrado avanzar, de que hemos logrado sensibilizar en algunos estados con mayor medida, en otros apenas se empiezan a dar cuenta, a ser conscientes de la importancia de atender a la labor de los medios de comunicación en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y de la vida. La doctora en Periodismo y Educación ha recorrido varios estados con marcados avances muy importantes. Agradeció la invitación del Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Aquí reconoció y dio nombres de las mujeres que han y siguen luchando por estos derechos. Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres. Bueno, yo empezaría aquí por el Gobierno del Estado, se contaba. Entonces yo empezaría eso, por tantas mujeres que están favoreciendo los derechos humanos en esta entidad. Desde luego por la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, por la doctora Eda. Estamos también con la directora de la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Pues nuestras compañeras maravillosas, Tete, Vero, Mariana, en fin, Sabina, tantas, tantas mujeres aquí. A nivel, en el Distrito Federal yo he tenido la oportunidad de trabajar, insisto, con mi maestra, que me regocijo por la oportunidad de que así sea, la doctora Marcela Lagarde. Yo trabajo en un centro de investigaciones interdisciplinarias de la UNAM que tiene el Programa de Investigación Feminista y pues ahí la doctora Norma Blasquez Graff, la maestra Olga Bustos, que también es especialista en estos temas, la doctora Marta Patricia Castañeda, la doctora Olivia Atena. En la Cámara de Senadores, por ejemplo, contamos en esta legislatura afortunadamente con Angélica de la Peña, con quien hemos trabajado desde la red de investigadoras, desde la Investigación Nacional sobre Violencia Feminicida y fue reconocida la semana pasada fue nombrada la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ella es quien impulsó en su momento la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, la doctora Marta Lamas, activistas Lidia Cacho, Lucía Lagunes, directora de CIMAC, Sara Lovera, una periodista que me parece ha abierto una brecha importantísima a nivel nacional, la propia Carmen Aristegui, San Juana Martínez, Anabel Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. El síndico único del Ayuntamiento de Poza Rica, Alfonso Girón González, en representación del alcalde Alfredo Gándara Andrade, hizo entrega de reconocimientos por la participación de medios de comunicación en este ciclo de conferencias. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.